¿Qué es lo que tenemos que predicar con el ejemplo, que a veces se nos resbala? Y siempre tratar de hacer las cosas bien, siempre fomentando los valores y los principios que cada uno de nosotros tenemos y así, bueno, pues procurar mantener una sociedad en crecimiento, en mayoría y en mejora. Vamos a hacer ahí como una mezcla, gracias a Dios hay ofertas de trabajo, la gente y todos ustedes les agradezco porque al final del día por ustedes es que me llaman y me vuelven a buscar por el cariño que me tienen y de verdad es recíproco porque sin ustedes no volvería a la televisión, ahorita me dediqué a mi familia y a los niños, pero ahora sí que esténse preparados porque yo creo que en un mesecito máximo ya me verán a cuadro nuevamente. Cuidarnos mucho desde la alimentación es básico y después soy muy disciplinada en el ejercicio. En cuanto al rostro, trato de siempre mantenerme, mantener mi cara limpia, voy mucho a la cosmetóloga, hacerme faciales y trato de siempre ponerme protector solar y esos yo creo que son unos pocos tips que les podría dar, pero es indispensable irse a dormir con la cara perfectamente limpia. Mi bolsa favorita, tengo varias, soy una enferma de las bolsas, lo debo de confesar, podría gastarme todas mis quincenas en bolsas, pero yo creo que es una que tengo Birkin, que es Hermes, que me gusta mucho. Ay, divertirme, es que todo el mundo se imagina que sé de deportes, no sé de deportes y al final del día no crean que me apasionan los deportes, pero en sí me divierto mucho porque hago todo lo que es el detrás de y todo el color y me divierte. La verdad es que el contacto con el público y el tenerlo cerca y el que se presten conmigo y jueguen conmigo, eso es lo que más me apasiona. Cambiaría el que no terminé la carrera de Derecho, fíjate, esto nunca lo he dicho, pero empecé estudiando Derecho y después me cambié a Comunicación. Yo creo que sí regresaría el tiempo porque es una carrera, yo soy una profesión que me gusta, al final del día creo que mi carácter va muy de la mano. Seguirás, luego, vamos a ver. Gracias.